Final de El Maleficio fue decepcionante, pero se llevó el rating de la tarde. Después de tres meses y medio al aire, la peculiar y extraña versión de la telenovela El Maleficio de José Alberto Castro llegó a su fin, y al igual que el día de su estreno, el peculiar melodrama provocó más risas que miedo. Y eso que sus temas principales son el ocultismo y la superchería. Para fortuna del exesposo de Angélica Rivera, el final de la telenovela fue visto por miles de televidentes y se llevó el rating de la tarde. Y eso que en redes sociales la mayoría de los cibernautas aseguraban que tanto la producción como las actuaciones habían sido decepcionantes y bastante ridículas. 40 años después de que el señor telenovela Don Ernesto Alonso estrenó El Maleficio, los altos ejecutivos de Televisa creyeron que era una buena idea encargarle la nueva versión al güero Castro. Pero les falló, porque desde el día que presentó el proyecto, todo pintaba para salir mal. Ya que entre sus efectos especiales patito, la pésima dirección de actores y que en momentos la historia no se entendía muy bien, el público terminó cambiándole de canal para no tener que ver el vergonzoso trabajo de los disques profesionales de la pantalla chica. Mientras que los que se quedaron solo lo hicieron para ver qué ridículos se salían. Como era de esperarse, en el último capítulo la producción intentó echar la casa por la ventana, pero con el fuego se veía más falso que en las caricaturas y el maquillaje del demonio parecía de escuela primaria. En redes sociales los cibernautas se dieron vuelo haciendo memes con las imágenes de la telenovela. Aún así, el final de Enrique de Martino logró captar la atención de los espectadores en los últimos capítulos, logrando ganarle a todas las propuestas de TV Azteca del mismo horario, algo que seguramente tranquilizó mucho al güero Castro, que después de ver cómo echaron a la calle a Carla Estrada, sentía que su trabajo en la empresa podía llegar a su fin. Según los críticos de las más de 20 telenovelas que ha hecho el tío de Cristian Castro, esta ha sido la peor de todas. Y si no fuera porque en la actualidad las otras televisoras no tienen con qué hacerle competencia a Televisa, seguramente hubiera sido un rotundo fracaso. Así que tiene mucho que agradecerles a los de La Jusco. Pero los más afectados son los espectadores, porque hay muchos que aseguran que si las grandes empresas no mejoran la calidad de su contenido, dejarán de ver televisión abierta para siempre y buscarán entretenerse únicamente con las plataformas digitales, algo que, como bien sabemos, ya está pasando. Así que si este año no se ponen las pilas y hacen algo para tener contentos a los fanáticos de las telenovelas, las televisoras terminarán en la quiebra o se verán en la necesidad de contratar a cuantas celebridades de internet puedan para mejorar su rating. De hecho, Wendy Guevara es el mejor ejemplo de esa dinámica. Todavía faltan varios meses para que la segunda entrega de La Casa de los Famosos México llegue a la pantalla chica. Y mientras tanto, habrá que ver cuál es la estrategia que Televisa usará para no perder a más espectadores. Porque con eso de que ya no le quieren invertir dinero, pero bueno al malo, sus producciones cada vez son más aburridas y sin chiste. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.